A Don Gil Esquivel va este chamamé correntino De parte de Licacio Leiva que es un gran amigo De parte de Licacio Leiva que es un gran amigo De parte de Licacio Leiva que es un gran amigo De parte de Licacio Leiva que es un gran amigo De parte de Licacio Leiva que es un gran amigo De parte de Licacio Leiva que es un gran amigo